Y ya está listo nuestro querido Jorge Rubio con toda la información de los deportes porque además inicia la segunda semana del fútbol mexicano con interesantes partidos. Yo le voy a apostar a lo que juegue Chivas y Cruz Azul. Jorge, muy buenos días, es un placer saludarte. ¿Qué tal Omar? Pati, muy buenos días amigos de México del Día. Pues vamos a ver qué tal le va a tus Chivas, pero hoy por la noche arranca ya esta jornada número dos de la Liga AMX, torneo Closura 2018. A las nueve de la noche dos partidos, por lo regular eran siete y nueve de la noche. Hubo cambios de horario para este fin de semana, así que ponga atención, no van a llegar a otra hora al Estadio Morelia en contra de Puebla. Hoy, nueve de la noche en el Estadio Morelos. En la primera fecha los poblanos sorprendieron al vencer a los actuales campeones. A los Tigres, mientras que los michoacanos rescataron un empate a uno ante Monterrey de último minuto. El último enfrentamiento de ambos en esta cancha fue en la apertura 2016 con victoria para la franja 3 a 2. Puebla necesita sumar para seguir alejándose del descenso. Y a la misma hora, el equipo de los Xolos de Tijuana recibirá en el Estadio Caliente a los Rayos del Necaxa. Ambas escuadras llegan tras empatar a cero en la jornada uno ante Cruz Azul y Vera Cruz respectivamente. La última victoria para los Xolos sobre los Rayos en la frontera fue en la apertura 2015 cuando ganaron 4 a 3, pero en los últimos cuatro enfrentamientos no han podido vencer a los de Aguascalientes. Revisamos el resto de la jornada número 2 de la Liga MX. ¿Qué partidos tendremos? Lobos Buap en contra de Querétaro en el Universitario Buap a las 5 de la tarde mañana. También América Pachuca, este es uno de los que cambia de horario también, 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Ahora, Tigres en contra de Santos, el campeón debuta en esta temporada en casa a las 19 horas, mientras que León y Toluca se enfrentan a las 19.06. Y Chivas en contra de Cruz Azul, 9 de la noche con 6 minutos. Vamos a ver quién pierde las apuestas en este encuentro. Seguramente habrá muchas, a ver si no terminan con un aburrido empate. Mientras que el domingo, los poderosos Pumas en contra del Atlas a las 12 del día en el Olímpico Universitario y Veracruz contra Monterrey en Luis Pirata Fuente a las 18 horas, estos dos partidos del domingo. Y también arranca ya la jornada 2 de la Liga MX Femenil. Hoy, Pumas en contra de Tijuana en la cantera a las 16 horas. León contra Nelcaxa también este día a las 5 de la tarde. Para mañana, Morelia contra Veracruz a las 4.00, 4.30. Chivas, las campeonas actuales en contra de Rayados de Monterrey. A las 21 horas en el Universitario, Tigres contra Atlas. Y hasta el lunes tendremos los otros partidos. No hay el domingo, Toluca Cruz Azul, Pachuca América y Santos en contra de Querétaro. Y el mexicanísimo Porto avanzó a las semifinales de la Copa de Portugal al derrotar en los cuartos de final al Moreirense dos goles por uno. ¿Anotaciones de quién? Pues de quién va a ser, de quién va a ser Héctor Herrera al minuto 8. Ahí estaba con el 1 por 0. Fue titular y quien también fue titular fue Miguel Ayun, que le aprende de esta forma para hacer el dos goles por cero. Después Edno Cuña al 73. Iba a descontar para el Moreirense. No le alcanza Porto con dos goles de mexicanos. Le gana 2 a 1 a esta escuadra. Diego Reyes se quedó en la banca. Y en las semifinales Porto enfrentará al equipo del Sporting en lo que se espera que sea un juegazo. Vamos a revisar más actividad de mexicanos en Europa. Estos son los futbolistas que podrían tener participación. Irving Chucky Lozano se estará enfrentando con el PSV Indominal Fluminense a las 18 horas. El día de mañana también el 13 de enero en la Premier League. El Huddersfield Town contra el West Ham United del Chicharito, que muchos ya dicen que ya se va. Estándar de Lieja y Guillermo Ochoa en Bélgica en contra del Open a las 11 de la mañana el 13 de enero. Mientras tanto, otros duelos. Bueno, en la Bundesliga, el Entang Frankfurt y Carlos Alcedo. Y tal vez Marco Fabián contra el Freiburg. Braga en la Liga Portuguesa contra el Benfica y Raúl Jiménez. Y el Feirense del Pollo Briseño se estará enfrentando de visita al Tondela a las 10 de la mañana este 14 de enero. Y también vamos a hablar de lo que pasa con el once ideal de la UEFA. Ya lo voy a conocer. Jugadores interesantes. ¿Quiénes son los que integran este once ideal del año 2017? Pues los jugadores de Real Madrid, pues básicamente están en todos lados. Cinco jugadores. Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric y Cristiano Ronaldo. El Barcelona solo tiene la presencia de Lionel Messi. La Premier League está representada con Kevin De Bruyne de Manchester City y Eden Hazard del Chelsea. La Serie A con Buffon, Chiellini de la Juventus y la Liga Francesa con Dani Alves del Paris Saint-Germain. Este cuadro se hace a través de votación de la gente entre 50 nominados. En esta ocasión tuvo una participación récord de 8.8 millones de usuarios. Cabe destacar que el que mayor votación obtuvo fue Sergio Ramos con más de 588 mil votos. Y buenas noticias para el béisbol mexicano porque una vez más, Miguel González, el mariachi, estará subiendo a la lomita del conjunto de los White Sox de Chicago para la temporada 2018. Esto, por supuesto, en las grandes ligas. 4.75 millones de dólares es lo que se va a embolsar por una temporada más. Esperemos que le vaya mejor que la pasada. El mariachi tuvo registro de 7.10 con 4.31 de efectividad en 22 salidas con los White Sox, incluyendo registro de 2.0 con 1.85 de efectividad en sus últimas cinco presentaciones con la novena de Chicago. Fue cambiado a los Rangers el 31 de agosto. Liga mexicana del Pacífico se empató la serie semifinal entre Jalisco y Navajoa. 4 a 3 le gana Jalisco en las primeras dos entradas conectado en las cuatro carreras. Ahí las consiguen, ya no pudo hacer nada el conjunto de Navajoa. Mientras tanto, Culiacán le ganó 5-4 al conjunto de Mexicali. Ya está 2 a 0 en la serie a favor el conjunto de Tomateros. Así que Mexicali tendrá que responder y responder rápido para lograr empatar la serie. Recordamos que son del que gane 4 de 7. Y vamos a ver qué sucede con la liga mexicana del Pacífico. Así las semifinales al momento.